El mismo juegue 1715, ruta 22, kilómetro 1335, un forfoco blanco, que venía desde Zapala, pierde la estabilidad, según lo que informó el conductor, al parecer se le cruzó un canto, tuvo que hacer una marina obra, imprevisto lo que ocasionó el autovuelco de este vehículo y se trasladó a su acompañante, una salida de 38 años, con lesiones leves al hospital local. El día viernes, ruta 237, kilómetro 1367, 17 kilómetros más o menos hacia Piedra del Águila, un Chevrolet Classic Gris, pierde la estabilidad, se genera un autovuelco, subconductor de 29 años, que venía desde Buenos Aires a Zapala y Loche, bueno, daños materiales, se asistió a la familia que venía a poner, una señora de 30 años, un chiquito de 3 de un año, efectivamente, todos con lesiones leves y solo daños materiales en el vehículo. Sábado 4, 7.40, ruta provincial 17, kilómetro 16, o sea, de 16 kilómetros desde Bieluna hacia Plaza Huincón, dos jóvenes, uno de 19 y otro de 20, el de 19 el conductor, pierde la estabilidad del vehículo, terminan volcando, son asistidos por el hospital local de Epicún, ambos conexiones leves y daños materiales sobre el vehículo. ¿Qué auto era? Volvagen, color de gol, color de gris. Sábado 14 a 20, ruta 22, kilómetro 1316, en sentido de circulación hacia Noquén, más o menos 8 kilómetros, una señora que iba en Fiat de Wilkin Gris, intenta, digamos, es sorprendida por un sobrepaso de otro vehículo, así que, bueno, no tiene que relación a maniobras de imprevisto, terminando con un autovuelco y daños materiales sobre el vehículo. Sábado 4, 20, 30, el guino al 770 de acá de Butalcó, una colisión de tres vehículos, una curral cherry, tigo, color gris, conducido con una señora de 32 años, un cursa blanco taxi que iba con una pasajera, subconductor de 27, y un sendero rojo, cuyo propietario es de 44, bueno, apareció la picape antiguo, hace un marcha atrás, estaba estacionado en su domicilio, hace un marcha atrás, termina impactando con el lateral izquierdo del taxi, esto hace que el taxi termine impactando contra el sendero que estaba estacionado sobre guino, y bueno, se registraron daños materiales, y el tratado de la pasajera del taxi al hospital local, con lesiones rojas. ¿Quién conoce a la Tigo? La Tigo, eh, una señora de 32 años. Bueno, quedó abierta la tiga.